Llegó el tiempo del campo y sus campesinos. La Gobernación de Arauca abrió la convocatoria para entregar 832 becas para el Programa de Educación Superior Rural PESUR a través de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Las becas son en carreras tecnológicas, profesionales y educación continuada, como licenciatura en etnoeducación, tecnología en gestión de empresas, asociativas y organizaciones comunitarias, tecnología en producción agrícola y animal, tecnología en sistemas agroforestales, diplomados en gestión de paz, técnico especializado en cacao, plátano, agroforestería, ganadería de ceba, ecoturismo y mercadeo agropecuario. A las becas solo podrán acceder personas con vinculación rural o que vivan en el campo. Para mayor información en la Secretaría de Educación Departamental. Gobernación de Arauca, humanizando el desarrollo. Y las electrobombas de la planta de tratamiento de agua potable en el municipio de Arauca de la empresa Encerpa ya cumplieron con su vida útil. Este es el motivo por el que se vienen presentando fallas en la prestación del servicio de agua potable en el municipio de Arauca. La empresa de servicio público de Arauca Encerpa tiene unas electrobombas que ya cumplieron con sus años útil y es por eso que cada rato se presentan algunas fallas y dejan sin el servicio de agua potable la capital araucana. Nosotros contamos con una necesidad de electrobombas de más de 22 electrobombas tanto en Acuaducto como Alcantar y Yao. Estas electrobombas obviamente tienen un precio en el mercado de más o menos mínimo 280 millones de pesos. Encerpa ya tiene 40 años en servicio dentro del cual pues le ha sido un poco difícil por la condición económica que se encuentra poder tener en stop electrobombas por cualquier emergencia también está la dificultad de poder tener estas electrobombas activas al 100%. Según el gerente de Encerpa, Leonardo Atalla, con el paso de los años las electrobombas se van deteriorando. Estas electrobombas tienen una vida útil de más o menos 5 o 6 años dentro del cual pues aquí en el sistema que nosotros trabajamos es de un trabajo de alrededor de 24 horas al día o sea ellas están prendidas al 100% y pues con el pasar de los años ellas se van averiando, tienen dificultades, a veces tenemos también altos y bajos de energía que también dificultan la vida útil de la electrobomba así como también en el ejemplo de la barcaza tenemos subiendas súbitas dentro del cual a veces la canastilla que protege a la electrobomba no alcanza a filtrar porque la turbidad está muy alta o porque los materiales que vienen dentro del agua pues penetran los impulsores de la electrobomba y la dañan. Son muchos factores dentro de los cuales pues obviamente la falta de poder tener un mantenimiento eficaz es también costoso y la falta de electrobombas nuevas en el servicio también nos dificulta y presenta muchos problemas. Encerpa como empresa de servicios públicos tiene unas electrobombas para los alcantarillados y otras para el acueducto. Toca dejar claro que nosotros como empresa de servicios tenemos unas electrobombas destinadas solamente para alcantarillado y unas electrobombas destinadas para acueducto. Por el manejo que son distintas aguas, estamos hablando de aguas residuales a una agua completamente tratada, no tratamos de mezclar esas electrobombas pues obviamente por el tratamiento fitosanitario que tiene cada una de las electrobombas en el servicio que está prestando. Hace varios días se nos presentó una emergencia dentro del cual se nos avería una electrobomba de la subestación del barrio Unión dentro del cual pues nosotros procedemos a cambiarla inmediatamente por otra electrobomba de la misma capacidad. Son electrobombas pequeñas dentro del cual en ningún momento nosotros hemos cambiado una electrobomba de alcantarillado para el acueducto. Simplemente lo que se hizo fue tratar de arreglar la avería que se dio en el barrio Unión con la bomba de impulsión que va directo a la aguna de oxidación. El jefe de esta cartera dijo que en la Barcaza también se están presentando fallas con las electrobombas. Y así mismo en la Barcaza también se nos presenta otro problema. Gracias a Dios teníamos otra bomba de gran capacidad que allá sí manejamos por el tipo de caudal que necesitamos llenar en la planta de tratamiento potable. Allá teníamos otra electrobomba lista con un nuevo sistema eléctrico que se está adelantando y que eso pues obviamente fue gracias a la gestión del alcalde Benjamín Socadagüí. Y por ende pues el mensaje a la comunidad es que nosotros no hacemos ese cambio de electrobombas de alcantarillado a agua potable por los riesgos que se corren de contaminación. Eso toca dejarlo claro. La única solución para que no se vuelvan a presentar estas fallas con estas electrobombas es la compra de unas nuevas para poder prestar un mejor servicio.